Voy a hacer un drink en homenaje al Ghostface. Voy a hacer un gin tónica un poco diferente y se va a llamar gin pánico. Voy a agarrar un sirope negro que puedes comprar el de Fabry o hacerlo caseramente que en nuestro curso lo vamos a enseñar. Voy también por el sirope de jengibre, también lo enseñamos en el curso y vamos por un agua tónica. Agarramos por supuesto este copón de gin tónica, lo llenamos de hielo, le colocamos un tercio de sirope de jengibre y un tercio de sirope negro. Ahora le vamos a entrar con nuestra dosis de gin, lo revolvemos bien, más hielo y lo vamos a completar con nuestra agua tónica. Revolvemos suavemente y para decorar colocamos una fresa en el borde simbolizando la sangre y ahí está mis amigos, gin pánico. Así que háganos chicos y postea con nosotros etiquetando arroba drinkeros al y el nombre del drink gin pánico que lo subimos a nuestras historias. ¡Niam, niam, niam! Gracias por ver el video.